hola amigas como estamos pues yo la verdad aquí acalorada con un poco de flojera algo enojada porque les había grabado la feria de la semita en puebla y no sé qué pasó que se me borraron todos los clips pero bueno pues ya ni modo suele pasar cuando uno es novato hoy las quiero invitar a que me acompañen a trasplantar unas valias que tengo acá afuera parece ser que hay un gatito o un berruto que lo dejan salir en la noche y me las anda molestando entonces ya empezaron a florear pero se pusieron así como tristes y pues bueno vamos a sacarlas de ahí para darles un mejor lugar vamos a ponernos así en el modo profesional lo estoy haciendo hasta ahora para que no haya tanto sol acá tengo mis guantes permítame pues miren nos vamos a poner en modo profesional luego tiro así vamos a ponernos los guantes hace rato que salí me compré esta palita que ya la tenía yo pero un día trabajando ahí en el jardín se me olvidó meterla y cuando salí quien sabe quien me hizo el favor de guardármela en su casa pero no me la han de guardo entonces la compré de nuevo miren compré esta maceta que se me hizo súper bonita vean en bodega horrera me costó 20 pesos y esta otra que tiene el mismo decorado me costó 69 que les parece bueno ya que les mostré mis compras pues manos a la obra vamos a aprovechar que todavía hay luz y que ya no está el sol tan fuerte para ir a rescatar esas labias acompáñenme por favor ya me enguanté y como voy a accionar el celular ay dios mío miren quien quiere salir esta triste la nena pero no puede salir por eso no las puedo dejar salir y el otro haciéndole segunda ya con ese ojo manchado ya los voy a llevar al veterinario ahí ahí me ven ahí me ven niña porque luego luego la princesa quiere salir miren estas son las dalias que vamos a transplantar hoy ando viendo donde los voy a poner a ustedes déjenme les voy a buscar un lugar donde vean bien y los acomodo pues miren parece que ahí quedaron perfectas van a escuchar el ruido de los carros espero que no les moleste bueno vamos a empezar con esta con esta uff además les quiero mostrar cómo es la dalia miren son camotitos entonces vamos a echar un poco de esta tierra a la maceta buenas tardes y ya una vez que está aquí en la maceta le vamos a echar aunque no estoy segura si queda bien ahí o en la grande por ahí sirve que le quito la hierbita ahora sí que la hierba mala estas plantas el año pasado cuando yo iba a empezar el invierno se me murieron y me puse muy triste dije no ya se acabaron mis dalias pero no las saqué porque deshiervando la maceta me di cuenta que la dalia se da por por bulbo entonces las volví a dejar acá todo el invierno y pues nada vamos a ver cuántos bulbos más encontramos y y que hierba mala miren esta hoja se parece mucho a la de la dalia pero no es dalia la veo vamos a aprovechar esta tierra para echarla para echarla aquí en la maceta y le vamos quitando la hierbita ahí les digo entonces dejé el bulbo y cuál fue mi sorpresa que terminando el invierno empieza otra vez a brotar las hojitas de la dalia y a florecer o sea increíble increíble perdón amigos aquí en esta maceta tenía yo sembradas tres dalias diferentes esa roja y una amarilla como color oro muy bonita la otra no me acuerdo de qué color era pero era muy bonita y creo que esa sí se perdió porque no encuentro el bulbo a ver vamos a ver esta que es parece dalia uy sí miren ya vieron ok miren buenas tardes entonces vamos a sembrar bien esa es chata y tan chido que no le gusta que nadie salga a pasear más que ellos iban a oír voces pero son mis vecinos que salen ahorita a caminar con sus perros con sus perros a la miren Bueno, voy a tener que traer otra maceta porque miren, otro bulbo. Mientras lo voy a tapar acá, acompáñenme a ver qué hay acá, creo que aquí también hay otro bulbo para saber cuántas macetas voy a traer. Buenas tardes. A ver aquí qué había. No, pues miren, esta es hierba de la que no queremos. De esta no queremos. Gracias. En fin. Vamos a traer otra. Dos macetas para continuar. Y bueno, pues en esta vamos a sembrar ese bulbito que sacamos. Nada más que vamos a revolver la tierra. Bueno, pues vamos a poner ese bulbito que encontramos, ese pequeño bulbito en esta maceta. Pero voy a sacar esta tierra que ya tenía y la vamos a revolver con la que está acá para que tenga más nutrientes. Ahora sí, vamos a empezar a echarle. Ahorita les voy a enseñar dónde la acomodé. Espero que esta sea la dalia dorada porque en verdad me encantaba ese color. Y la otra ya no me acuerdo qué color era, pero qué lástima que se perdió. Bueno. No sabía yo nada de dalias, pero me encantaron, de veras que me encantaron. Miren. 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 Esas son hierbas que no queremos tener en nuestras macetas. bueno y ahora vamos a aprovechar para echarle más tierra a esa maceta y 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 con esta tierra que tenemos aquí vamos con esta tierra que nos está sobrando acá la vamos a ocupar para llenar otra maceta porque vamos a sembrar unos vegetales hay mi chatis quiere salir pero no puede salir bueno ahorita les enseño donde quedar amigos y amigas con esta imagen me despido ya trasplantamos en sus nuevas macetas a las dalias vean cómo van los jitomates así va la cosecha miren acá ya se llenó ya vieron se llenó de jitomatitos vean ahí hay un ramo ahí hay otro acá hay otro dios de mi vida esta cosecha está muy muy bendecida muy bendecida gracias a dios que les parece con esta imagen los dejo y nos vemos en el próximo video hasta pronto